Desde el niño Yo pensé que este mundo era el revés Pero nadie me hizo caso A los veinte intenté cambiar algo y ya ves Ahora estoy encarcelado No he robado mi madre Pero no quieren ceder Yo no doy atrás ni un paso Y este mundo ya lo ves Democracia en el café Pero se han pedido el paso Yo no voy a seguir Historia de unos pocos No me voy a rendir No sean ellos los que muerdan el polvo No me voy a tallar Son unos cabrones que merecen la muerte Esta sociedad Se ha convertido en la ley del más fuerte La historia se repite Y si tú te resistes Acabarás en un calabozo Si eres fuerte aguantarás Si no te suicidarás Serás un tanto por ciento Yo no voy a seguir Historia de unos pocos No me voy a rendir Que sean ellos los que muerdan el polvo No me voy a callar Son unos cabrones que merecen la muerte Esta sociedad Se ha convertido en la ley del más fuerte Más de 40 insumisos Están actualmente presos en las cárceles Muchos otros están en espera de juicio Su único delito Luchar por un mundo más justo Un mundo sin ejércitos Yo no voy a seguir La historia de unos pocos No me voy a rendir Que sean ellos los que muerdan el polvo No me voy a callar Son unos cabrones que merecen la muerte Esta sociedad Se ha convertido en la ley del más fuerte Yo no voy a seguir La historia de unos pocos No me voy a rendir Que sean ellos los que muerdan el polvo No me voy a callar Son unos cabrones que merecen la muerte Esta sociedad Se ha convertido en la ley del más fuerte Ya Que sean ellos los que muerdan el polvo No me voy a ir No me voy a rendir Lo que se muerdan el polvo